Poemas de Jorge Luis López Aguilar El general Lavalle se vuelve desde Merlo Como sin ganas de pelear El cóndor arrogante da la espalda a Buenos Aires ¿Qué viejos secos le salieron al encuentro? ¿Qué fue? ¿El fantasma de Dorrego? ¿Alguna noticia inesperada? ¿Un mal augurio del que no quedó memoria? Mis calles taciturnas lo vieron ordenar el repliegue La penosa marcha que iba a terminar en esa muerte apropiada Que lo encontró en Jujuy No hay homenajes para los traidores Para los que desoyen a su propio pueblo Pero el hombre pelirrojo y sombrío nos mira con desdén Y sus ojos azules nos recuerdan Que tenía coraje No hay homenajes Pero puede haber un poco de ternura Para el valiente y tonto general De ciento cinco peleas Que nunca tuvo miedo Ni mereció tampoco una muerte gloriosa Renegado y maldito Torpe y de infeliz recuerdo Ningún estigma ocultará su valentía Aquel pueril arrojo en el combate Puede hacer esto Explicación bastante No caí bajo la metralla paraguaya No me fusilaron los brasileños No me degollaron los ingleses Y esa fue mi desgracia Yo hubiera encendido un cigarrillo Mientras la infantería española me apuntaba al corazón Hubiera sido el primero del escuadrón En saltar sobre las filas enemigas Pero quiso mi desgracia Que no muriera ahí Tuve que enfrentarme a un tiempo diferente En el que mis hermanos pedían la cabeza Del que opinara distinto Oí a unos puteando a los salvajes unitarios Y a otros pidiendo no ahorrar sangre de gauchos Vi cómo se mataban pobres contra pobres Argentinos contra argentinos con un odio supremo Yo hubiera sido un buen Romeo Una sola encamada y a morir No supe qué hacer con un matrimonio que durase muchos años Lo adolescente, brusco, efímero Era mi momento para vivir y adiós Nunca tuve la paciencia del albañil O del labriego El hombre del bar mira hacia atrás Evocando el calor de soles altos y lejanos La dulce trampa de la melancolía Lo retiene en otra tarde Cuando cinco dedos temblorosos Fueron cinco caminos El hombre del bar tiene los ojos agrietados Y la boca sin rastro de nombres y sonrisas Toda caricia prófuga Toda ilusión oculta Jorge Luis López Aguilar